Cario libre, Cario, Garnier, Torres, va Quirme por empate, centro de Cerro, buscaba ahora Canterucho, sí Canterucho, a la pelota del tapuete, Piro, Matías Luar, enorme la figura del arquero, latigada en ataque para el servicio, Cario va presionando Quirme, va, y Váñez se queda con la pelota. La pelota tapó a Quirme, el jugador de Quirme, remata, me parece que se tomó un tiempo más para definir y permitió que achicara el arquero que ingresó por Tom Bolívar, muy buen trabajo hasta ahora, de Ivañez, el arquero de Olimpo de Bahía Blanca que sostiene la victoria pero con muchas dificultades, está muy atrás, Cario libre está curado.